Hormigas saladas Hormigas saladas. A la conquista de una brisna de hierba. Cada primavera la hormiga reina pone, además de los huevos normales, unos muy especiales. De estos huevos saldrán, tras pasar por distintas fases metamórficas, unas hormigas muy diferentes, tendrán alas, y serán las reinas de futuros hormigueros. Pero primero, tendrán que volar. Y sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!